Ante la propuesta de acuerdo que presentó el alcalde de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, este jueves fueron ratificados los nombramientos de tres nuevos directores, Comunicación Social, Desarrollo Rural y del Zoológico Zaguatova. Se ratifica el nombramiento del licenciado en Comunicación Alejandro González Martínez como director municipal de Comunicación. Se ratifica a la ciudadana médico veterinario sotecnista Lida María Salazar Quiñones como directora general del Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango. Se ratifica el nombramiento del contador licenciado Manuel Herrera Ruiz como director municipal de Desarrollo Rural. Se somete a votación económica. Sírvanse a levantar la mano quienes estén a favor. La votación se llevó a cabo en la sesión de Cabildo. Manuel Herrera Ruiz, director de Desarrollo Rural. Alejandro González Martínez, director de Comunicación Social. Fueron ratificados por unanimidad. Asimismo, Lidia María Salazar Quiñones fue aprobada por mayoría para quedar al frente del zoológico Zaguatova del municipio capitalino. Además, este día al menos seis regidores pidieron licencia para separarse de su cargo por cuestión del proceso electoral 2024. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen y el Bando de Policía y Gobierno de Durango desempeñar leal y patrióticamente los cargos de directora general del Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre, director municipal de Comunicación Social, director municipal de Desarrollo Rural, respectivamente, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio. Si así no lo hicieron, que la Nación, el Estado y el municipio se los demanden. Muchas felicidades. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.